¿Por qué crees que se ha quedado mudo? Es que de chiquito, hermano, su papá lo ha sacado sus mielboles. No hacía caso el mudo, lo ha hecho violar con su burro. Ha quedado como una boca de hermano. Pero no hay problema, yo no mudo. Yo no mudo internacional. ¡Alla! Por si acaso, al mudo yo le estoy enseñando a hablar. ¡Yo no! ¿Te enseñó a hablar o no? Las cinco vocales. Yo no mudo. Cinco vocales. La letra A. Vas a decir la letra A. La letra mía. Esa es la letra A. La letra E. Esa es la letra E. La letra O. Esa es la letra O. La I. Esa es la I. ¡Uno! Falta la U. La U, la U. U. Estaba. La U repite. U-uh. Ya ves. Ya está aprendiendo de hablar. ¿Está bien? Te enseño el abescedario completo. Cáete a la boca, no me contestas, cáete a la boca, no me contestas, cáete a la boca, no me contestas. ¡Ay, ya te no contestas! Deja de estar mandando saludos para mi mamá, carajo, ¿por qué mando saludos para mi mamá? ¿Qué vas a renegar, pues? ¡Fuerte, te ponía! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a hacer el bailecito de Osito Pardo! Osito Pardo, Osito Pardo, Osito Pardo, Osito Pardo, ¿entendido? ¡Carajo, vamos a hacer Osito Pardo! Deja de estar tocando, carajo, que tocas. ¡Eso no! Osito Pardo, Osito Pardo. ¡Vuelve, culo! ¡Carajo, vamos a hacer Osito Pardo, 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 Os ¡Calabre, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Bébete bonito, pues! ¡Ahí nomás eso! ¡Ahí nomás! ¡Tú vamos con fuerza! ¡Ahí está bien! ¡Con eso te ha ganado el calabre! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, tú qué pasate de conchudo trabajo! ¡Tú no sabes hablar, pero cállate! ¡Gracias! ¡Ay, idiota! ¡Solamente fonomímica, nada más! ¡Vas a hacer, vas a hacer movimiento de los labios! ¡Haz en cuenta que te andabas a mover! ¡Ay, ven! ¡Haz en cuenta que te has sanado! ¡A ver, ven! ¡Ahí está! ¡Sin catar! ¡Sin catar! ¡Vamos! ¡Gracias, bruto! ¡Eso! ¡Somos el bruto! ¡Al ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bruto! ¡Gracias! ¡Gracias, bruto! ¡Gracias! ¡Jatamos cantando pa' acá, joven! ¡Gracias! ¡Y pues, que lloras! ¡Oh, si esa canción estaba a recordar! ¿Esa casó te traes recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¡Allá! O sea, te has recordado en tu señora Mientras que tú trabajabas, tu señora te has sacado la vuelta con otro hombre ¿Ya se ha encontrado con otro hombre? ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¿Su señora cómo estaba? ¡Ah! 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 ¡Su señora estaba con asma! ¿Ah, sí? ¿Y el hombre cómo estaba? ¡Ah! 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 ¡Oy, señor! ¡Tira a la pecarajo! ¡El mundo metiendo cóndala! ¡Oy, cholo! ¿Quién es tu peres? ¿Quién? ¡Quién es tu peres! ¿Quién es tu peres? ¿Qué pasa? ¡El mundo me está haciendo el regal, carajo! ¿Y a mí qué libro me interesa, compadre? ¡No importa! ¡Ay! ¡Nosotros vamos a bailar! ¿Qué? ¡Yo voy a bailar! ¡Vamos a bailar a los dos! ¡Ay! ¿Qué? ¡Yo voy a bailar yo! ¡Vamos a bailar guaino! ¡Ay, nomás, garcita! ¡Ay, nomás, bravo! ¡Ay, nomás! ¡Ay, cómo! ¡Ay, nomás, compadre! ¡También tienes que ser ser serrano! ¡Pero ahora soy serrano civilizado! ¿Está bien? ¡Ay, serranito! ¡No te me acomplejes! ¡No te me acomplejes! ¡Ay, ay, ay! ¡Por algo ahora yo vivo en Lima, causa! ¿Está bien? ¡Causa! ¡Ay, carajo! ¡Yo soy tu causa! ¡Soy tu causa! ¡Soy tu causa! ¡Ya! ¡También no eres mi causa! ¡Eres mi patachi! ¿Está bien? ¡Patachi! ¡Ay, serrano de miocoles! ¡Duna vez cámbiate, carajo, para bailar! ¿Qué? ¡Yo me voy a cambiar! ¡Vamos a bailar guaino! ¿Qué? ¡Yo voy a bailar guaino! ¡Guaino! ¡Guaino para los serranos, loco! ¡Vamos a bailar guaino, serrano! ¿Y tú qué cosas serás? ¿Tú qué cosas serás? ¡Pues yo ya soy civilizado! ¡Por algo yo ya vivo en la capital de Lima, loco! ¡Ay, porque vives en Lima! ¿Qué te crees, limeño, carajo? ¡Porque vives en Lima! ¿Qué te crees, limeñazo? ¡Oh, oh, barrio! ¡Oh, barrio! ¡No me metas la mano, barrio! ¡Está bien! ¡Va, barrio! ¡Va, barrio, carajo, va, barrio! ¡Ah, eh! ¡Cuidado, va! ¡Tranquilíname! ¡Ah, cuidado! ¡Va, serrano, carajo! ¡Tú para que seas limeño, tú tienes que nacer en Lima! ¡Eso no es nada! ¡Tú para que seas de Lima, tu papá tiene que nacer en Lima! ¡Eso no es nada, carajo! ¡Para que tú seas de Lima, tu papá, tu papá, su otro papá tiene que ser de Lima! ¡O sea, prácticamente, Francisco Pizarro tiene que ser tu tío, carajo, para que sea de Lima! ¡Se vuelve a complejao! ¡Ah, mira, te estoy avisando, ah, tranquilamente, ah! ¡Ya, saca la ropa, saca! ¡Ya, tranquilo! ¡Saca la ropa! ¡Saca la ropa, carajo, saca la ropa! ¡Saca la ropa, carajo, saca la ropa! ¡Saca la ropa! ¡Ah, ¿cuál ropa? ¡Saca tu vestimenta! ¡¿Cuál?! ¡Vestimenta en tu ropa! ¡¿Cuál?! ¡Tu vestimenta! ¡Mi terno! ¡¿Cuál terno, carajo?! ¡Vestimenta de trabajo! ¡¿Cuál?! ¡Ese es mi mamiluco?! ¡¿Cuál mamiluco, carajo?! ¡Tu vestimenta! ¡La gente te conoce ya! ¿Dónde está? ¡¿Cuál vestimenta?! ¡Yo no sé nada! ¡Sombrero! O sea, porque vives en Lima, radicas en Lima, ya has aprendido a usar pantalón y... ¡Ya, ropa! ¡Mire, mire, mire! ¡Las texanas, loco! ¡Mira, mira! ¡Ah, mira a ver! ¡Tacos con cierre, hermano! ¿Habito? ¡Qué mierda te crees! ¡Ginete de culli! ¡Qué mierda es tu cabrón! ¡Ah! ¡Qué me crees, carajo! ¡Habla, ropa! ¡Habla, ropa! ¡¿Dónde está la ropa?! ¡Saca la ropa! ¡Saca la ropa! ¡Saca el vestimenta, gajo! ¡¿Cuál ropa?! ¡Ah, ves, carajo! ¡Saca, saca, saca, sombrero, mierda! ¡Ay, mira! ¡Adiós, carajo, sonbrero! ¡Carajo, carajo! ¡Eeeeh! ¡Carajo, carajo! ¡Carajo, carajo! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Eeeeh! ¡Ah! 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 Pero aquí va, ya mirá lo que saco ¿Qué es esto hoy? ¿Cómo vas a tardar esta huevada? ¿Qué cosa? ¡Ya está aquí! ¡Ya está! ¡Cámbete! ¡Ay, un ratito! ¿Yo me voy a cambiar con esto? ¡Esta huevada! ¡Usa! ¡Ya está aquí! ¡Cámbete! ¡Ay, un ratito! ¿Yo me voy a cambiar con esto? ¿Qué vas a cambiar eso? ¿Qué me voy a cambiar yo? ¡Qué roche! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cuento, no! ¡Está bien cambiado acá! ¡Usa me voy a cambiar hoy! ¡Cámbete tú una vez, cabajo! ¡No, yo no me voy a cambiar hoy! ¡Cámbete tú una vez, cámbete! ¡Usa me voy a cambiar yo! ¿Por qué? Con este me voy a poner... ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Pantalón de lana! ¡Qué cosa yo soy! ¡Carnero! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Esta huevada! ¡Larpe! ¡Mira, mira! ¡Este, ven! ¡Qué cosa es eso! ¡Así usabas! ¡Qué cosa yo soy! ¡Carro! ¡Qué mierda! ¡Antiguamente andaba a escuñate! ¡Cámbete! ¡Cuento dos! ¡Está bien cambiado! ¡Oh, qué cosa me voy a cambiar yo! ¡Vas a cambiar si o no! ¡Oh, qué cosa es eso! ¡Si me pongo yo que dice qué cosa! ¡No, no! ¡Un ratito! ¡Tengo cerrado! ¡Qué mierda! ¡Ese papo de veces! ¡Eres cerrado, carajo! ¡No seas acomplejado! ¡Cámbete! ¡No ves! ¡Cámbete! ¡No, no, no! ¡¿Dónde vas a cambiar?! ¡No, no! ¡Yo no me cambio! ¡Yo no me voy a cambiar! ¡¿Está bien?! ¡No me voy a cambiar! ¡No! ¡Y no! ¡¿Dónde vas a cambiar?! ¿Qué? ¿Dónde vas a cambiar? ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, papá! ¡Ya, papá sí! ¡No! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡No me vas a sacar! ¡Ya, tío! ¡Cámbete! ¡Ya, tío! ¡Tura, mía! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Ya! ¡Cámbete, hijo! ¡Ya, tío! ¡Ya! ¡A mi carajo te vas a ir a la cama! ¡Ya, papacito! ¡Al papá! ¡Jual papá! ¡Cámbete! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡No cerrarlo! ¡Y vengo acomplejado! ¡Ahorita a mí! ¡Bonito me estoy cambiando! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Cámbete bien, carajo! ¡Sí, bonito me estoy cambiando! ¡No me vas a tener! ¡Ya sabe, ya! ¡Sí, papacito! ¡Puede! ¡Sí, me estoy cambiando! ¡Oye, así como te vas a poner, ¿te oye? ¡Sí, mira! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí, presión! ¡A la cárcel! 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 ¡Bongueve la cárcel, que améla! ¡S senior, señor! ¡A la cárcel! ¡Así me gustas, carajo! Claro! ¡A la cárcel! ¡Al veces me dasycia! ¡Sí, baraja! ¡Ay, qué bueno! ¡No, muy caras ¡Ay, papacito, niño! Ahora sí, con cariño, sí. Con cariño, sí. ¡Guerro, mi papá! ¡Juro, su noche! ¡Miroso! ¡La quejo! ¡Sáquete esta huevada! ¡Sáquete esta cara! ¡Sáquete esta cara! ¡Sáquete esta huevada, carajo! ¿Qué es lo que usa esta huevada? ¡Punta! ¿Qué te crees? ¡Pico! ¿Qué te crees esta huevada? ¿Qué es esto? ¡Pico! ¿Qué cosa es? ¡Pico es! ¡Mira, averiguale que tú no eres huevo! ¡Ya, cámbete! ¡Ya, papá! ¡Púrate! ¡Mala esperanza que te cambie acá, que sea la última vez! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Cantando! ¡Ya! ¿Qué canción es eso? ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ya! ¡Ya, papá! ¿Cómo te quedaras cuando muero, mierda? ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¿Qué te ha dicho el doctor? ¡No le des cólera, carajo, a tu amigo el narizoncito! ¡Ah, sí! ¡Doctor, me ha dicho! ¡Ay, cuidado que hagas, carajo! ¡Ah! ¡Dos cólera a tu narizoncito! ¡Claro! ¡Cobre narizón, carajo! ¡Ya está! ¡Su nariz parece como del pavo! ¡Carajo! ¿Y te gusta que anda como el pavo, ah? ¡No, no, papá! ¡Pues este carajo, una vez abrió! ¡Si crees como del pavo, ¿cómo vas a gritar? ¡Conocen, conocen, conocen, conocen! ¡Sombrero! ¡Sombrero, papá! ¡Bros! ¡Ahora sí, carajo! ¿Eres de Lima? ¿Eres de Lima? ¡No, ahora ya no ya! ¿Eres de Lima? ¡No, ahora sí! ¡Dicha Kikucha ya! ¿Y dónde eres? ¡Dicha Kikucha, papá! ¡Habla bonito, carajo! ¡Cámbla la voz! ¡Ay! ¡Así como yo, carajo! ¡Sí, papacito! ¿Pero qué fincas la voz? ¡Manon, papacito! ¡Nunca vamos así! ¡Así como yo, carajo! ¡Ah, yo hablo varios idiomas! ¡Sí, papá! ¡Está lindo, papacito! ¡Inglés! ¡Eh, you come and speak English! ¡Let's go! ¡Let's go, please! ¿Sabe que hablar o no? ¡Claro, papacito! ¡A ver! ¿Qué he dicho? ¡Cama, cama, cama! ¡Sí! ¡Mañano te doy cama, papá! ¡Habla portugués! ¡Habla portugués! ¡Eh! ¡Bora, bora, menino! ¡Ven acá, papá! ¡Menino, menino! ¡Dice! ¡Si quieres gato, papá! ¡Gato, gato! ¡Gato! ¡Gato, carajo! ¡Allá en Brasil te hablas así! ¡Eh! ¡Vos sé hablar portugués, menino, eh, Patrillo! ¡Ven acá! ¡Toma pinguiña, pinguiña! ¡Je, je, je! ¡Ya más tarde te doy pinguiña, yo! ¡Carajo! ¡A la cerveza le dicen pinguiña allá en Brasil! ¡Allá en la cerveza le dicen pinguiña allá en Brasil! ¡Allá en la cerveza le dicen pinguiña! ¡Claro, pesadronos! ¡Nada sabes, carajo! ¡Toda la vida es así, carajo! ¡No! ¡También no me metas la mano, papá! ¡Allá en la boca! ¡No me metas la mano, papá! ¿Sabes que estoy relegando? ¡Encima vienes tarde acá! ¿Por qué has llegado tarde? Acaso yo tengo la culpa, Kikuse. He ido a tu casa, papá. Pide la dirección a tu mujer. ¿Por qué? ¿Has ido a mi casa? ¡Claro! ¡Ves, papá! ¡Arriba! Tú sabes que soy celoso, carajo. Aquí vas a mi casa. Ahí está mi mujer. Aquí vas a mi casa, baboso. Soy celoso. No, yo pide la dirección, no más. ¿Has ido a mi dirección, ya? No, yo pide la dirección, no más, papá. ¿Has ido a mi casa? ¡A tu casa, pe! ¿Has tocado mi puerta? No, a tu padre te he tocado. ¿Pero has tocado mi timbre que estaba ahí? ¡Tiembre va a ser una lata colgada o timbre, mierda! ¿Y ahí? ¿Ha salido mi mujer? No, tu perro, Azaleo. ¿Ha salido mi perre? ¿Qué te ha dicho? Tu mujer, Azaleo. ¡Carajo! ¡A mi mujer le está confundiendo como perro! ¡Tu señora Azaleo, pe! ¡Y ahí! ¡Tu señora, cálgame! Yo le digo, señora, por favor, dame dirección. Patrón estará estirando, apura. Le digo... ¡Ya! Señora, mire, espérate, chulito. Pasa adentro. Me haces entrar adentro. ¿Que has entrado a mi casa? ¡Y te he entrado adentro! ¿Con ese yanqui cochino has pisado mis alfombras? ¡Alfombras va a ser huevo lleno de pasto, mierda! ¡No me hagas noche mi casa! ¡No me hagas noche mi casa! ¡Y ahí! Ya, le digo, señora, por favor, apura de que estoy, mamacita. A mí me interesa irá llenida a la nariz, le digo. ¡Ya! Chulito, toma asiento, mire. Me ha hecho sentar, wey. O sea, mi casa así va a descansar. Me ha hecho sentar, wey. O sea, te has ido a sentar todavía en mis muebles como doy. ¡En mi sofá! ¡En mi sofá! ¡Claro! Cuatro cajones de fruta, sofá base. ¡Carajo! ¡No me hagas noche ya! Con mi casa ya. ¿Qué pasó? Ya, mire, carajo. Chulito, espérate un ratito, mire. ¿Y ahí? Vamos a tomar cafecito, mire. O sea, mi casa así va a pagar, así va a tomar mi café. Sí. Tomé a mi café preferido. De lata, kirma, ciento siete tazas. ¿De kirma? ¿Cómo se va a dar tostado, mierda? Esto, señora, me descargo. Chulito, ayúdame a cocinar, mire. ¿Que le has ayudado a cocinar a mi señora? Ya, le voy a cocinar. Ya. Yo le digo, ¿qué cosa vamos a cocinar, mamacita? ¿Vamos a hacer tallarín? ¿O vamos a hacer sopa de morón, mire? No. Yo, yo quiero comer oca de ese huevo. ¿Oca? Oca, pe. Pero si a mi mujer no le gusta oca, le gusta más, chulito, no más. No, oca le gustaba, papá. ¿Oca le gustaba? Caramba, yo le he dado me oca, pe, cojo. ¿Que le has dado tu oca? ¿Cuál oca? ¿Cuál oca? Oca, pe, ese de chacra, rosa, oca. Ah, ese rosadito. Ese, pe, papá. ¿Y ahí? Después, papá, me ven golos a tu mujer hoy. ¿Por qué? Tu mujer, mire ese, carajo. Eh, yo quiero oca soleado, mire ese. ¿Soleado? Soleado. ¿Y ahí? Yo como cojudo hago solear mi oca todavía. ¿Qué ha estado haciendo soleado tu oca? Soleado el papa hoy. ¿Y ahí? Le he dado, soleado esto, le he dado. ¿Soleadito? Uy, qué rico se ha comeo. ¡Hala, mierda! ¿Qué oca, papá? ¿Qué oca? Oca, pe, papá. Ya, ya, ya. ¿Has pedido la licción? ¿Tú me has pedido un pecado? ¡Gada! Después he dicho que señora, por favor, que una vez mis mamacitas le digo. ¿Y ahí? Ya, me dice, chulito, un ratito, un ratito más chulito. Ya. Vamos a ver televisión, me dice hoy. Todavía han prendido mi televisión. Sí, papá. Ese es de 24 pulgadas que le cambian control remoto. ¿Control remoto que cambian con alicate mierda? ¿Y ahí? Estamos mirando así. Ya, ¿están mirando así? Su madre, guarde con este jabón, ojalá así que chaleña hoy. ¿Por qué, mujer? ¿Cada te ha salido? Papá, qué vergüenza, tata ya va. Seguramente ha ganado mi película de mayores, carajo. Yo le digo, señora, por favor, y si no hay que mirar, le digo. ¡Ya! ¿Por qué no te ha salido el cuarto siquiera? Papá, yo me he salido. ¿Por qué no ha hecho, señora? ¿El patrón se va a molestar? Yo le he dicho, pues. Ya. Mamacita, por favor, el patrón se va a molestar. No te preocupas, chulo. El patrón es maricón, mene. ¿Cómo que maricón, carajo? ¿Yo soy maricón? ¡Ah, sí, me dice tu mujer! ¿Y ahí? ¿Qué ha pasado? Estamos mirando así. ¿Están mirando así? Estamos mirando así. ¡Ya! Película. Ya, cuéntame. Tu mujer ha empezado a agarrar mi cabeza. ¡Agará tu cabeza! Mi brazo. ¿Tu brazo? Mi perna, todo agarrado. ¿Todo agarrado? Todo, papá, todo. ¿Y ahí? Y ahí me dice, chulito, vamos a mi cama, me dice. Carajo, no tú hubieras escapado, tú hubieras escapado, carajo. Tú hubieras salido de mi cuarto. Y ahí me ha levantado a tu cama. ¿En mi cama a ti me has agachado? Sí, papá. De ahí me dice. Carajo, mi colchón, paraíso. Paraíso, perejue, la mierda. ¿Y ahí? Ya, me dice. Yo los cuento tres. Apura baja pantalón, me dice. ¿Y tú te haces que hay pantalón? Yo no he bajado pantalón. Mi calzón sí lo he sacado primero. ¿Qué calzón sí, carajo? Ya me sentiste, carajo. O sea, tú haces tu casución primero. Sí, papá. ¿Y ahí? De ahí, me dice. Apura tírate, me dice. ¿Te haces tirar de mi cama? Sí, papá. Yo calatito estoy. Calatito. Sí, papá. ¿Y ahí? Mi ruiruru iru, estaba mirando. Mi ruiruru iru. ¿Y ahí? De ahí, tu mujer, se hayo a la ducha. A la ducha. A salió, calatito, papá. Calatito, mi mujer. Papá, si tu pierdes, no pierdes, no pierdes, no pierdes, no pierdes, no pierdes, no pierdes. ¡A la mierda! Respeta, respeta, mi mujer. Respeta, mi mujer, carajo. Respeta, mi mujer. De ahí. De ahí, tu señora. Mi señora, ¿qué ha pasado? A mi ladito se ha tirado. ¿A tu ladito se ha echado? De ahí ha empezado a acariciarme. ¿Se ha acariciado? De ahí se ha tirado en mi encima. Se ha tirado encima. Y después ha roto mi virginidad. Lo que más pena me daba tu catri, papá. ¿Mi catri? Tu catri cómo lloraba, papá. ¿Que mi catri lloraba? Sí, papá, tu catri lloraba. ¿Cómo lloraba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después vamos a conversar con tu mujer. ¿Está bien? Tengo llamada un ratito. ¿Cómo? Tengo llamada. ¿Aló? ¿Qué pasa? Sí, mamacita. ¿Has cocinado ya? ¿Has cocinado? ¿Qué cosa has cocinado? Yo te he dicho haga buena sopa. ¿Qué sopa? ¿Qué sopa has hecho? ¿Cómo? ¿Qué sopa de morón has hecho? Uy, mamacita. ¿Cómo yo voy a comer eso? ¿Qué cosa yo soy, carajo? Serrano. ¿Qué mierda para tragar eso? ¿Cómo? Sopa de morón, cómese esa huevada de tragas, pues. ¿Tú sabes muy bien, carajo? Sopa de morón, raspa mi garganta. ¿Entonces qué cosa querías? Te estoy diciendo haga sopa de juez, Dios. Así dice que no es serrano sopa de juez, Dios. Serrano de juez. Claro que sopa de juez, te estoy diciendo. Por algo te estoy dejando buena plata. Claro que te estoy dejando un sol cincuenta para que preparas. Yo cincuenta todavía dejado. ¡Ya, corta! ¡Lerpe! ¡Corta! Ya, segundo, ¿qué cosa has hecho? Ahora, segundo, piden. Ya, yo te he dicho bien claro. Haga lomo saltao, o si no, tallar en saltao. ¿Cómo? Yoyo saltao, has hecho. No me descone la mamacita, por favor, ¿ya? Ya, refresco, ¿qué cosa has hecho? Ahora, refresco, refresco. Ya, yo te he dicho, carajo, haga cano, o si no, haga limonada. ¿Cómo? Agua ti muño así, chón. ¡Gracias! ¡Gracias!